Esta semana hemos hecho trabajar muy duro a nuestro equipo de probadores, ya que queríamos ofreceros una comparativa de dos utilitarios que tienen muchas cosas en común más allá de ser coches urbanos. Y es que hablamos del Opel Corsa y el Peugeot 208 que están desarrollados sobre la misma plataforma, la CMP. Vamos, que son el mismo coche y en este caso con la misma motorización, ya que vamos a probar la versión híbrida de 100 caballos. Las dimensiones de ambos vehículos son las de un coche urbano de tamaño pequeño con el que moverse cómodamente por la ciudad y que permitan aparcar con facilidad en espacios reducidos. No obstante, a pesar de su tamaño, pueden transportar sin problemas a cuatro pasajeros. Para un quinto ocupante, la anchura en la segunda fila obliga a ir muy apretados a los tres adultos. El Peugeot 208, a pesar de su lavado de cara, presenta prácticamente las mismas medidas respecto a su modelo anterior. Mantiene sus 1,75 metros de ancho y 1,43 de altura, pero crece un centímetro de longitud, hasta los 4,06 metros. El Opel Corsa también coincide en longitud con su modelo anterior y con el 208, por lo que presenta la misma longitud de 4,06 metros. Su anchura es un centímetro mayor que la del utilitario francés, 1,76 y mantiene su altura de 1,43 metros. En ambos modelos, al producirse de manera conjunta, otra de sus coincidencias es su batalla de 2,53 metros para ambos modelos. Seguramente el diseño de ambos vehículos sea el apartado más diferenciador entre cada uno de los modelos y posiblemente sea lo que pueda hacer que un comprador se decante por el Corsa o por el 208. El utilitario alemán ha renovado el frontal por completo, donde ya se incorpora el Opel Vizor, que es así como Opel denomina el estilo de diseño de su nuevo frontal. En este modelo, como principal elemento a destacar, se pueden apreciar unas líneas más horizontales y una calandra integrada totalmente en los faros, dándole un toque más deportivo que en el modelo sustituido. En la parte trasera, pese a mantener los pilotos, Opel ha reestilizado sus formas y ha recolocado las letras de Corsa. El 208, además de incorporar el nuevo logotipo, presenta una calandra más ancha y una modificación en sus faros LED delanteros que pasan de estar presentes en una franja A3. Los pilotos también han sufrido modificaciones y de las tres franjas LED verticales, Peugeot ha evolucionado el diseño a tres franjas horizontales. Además, la gama 208 cuenta con nuevos colores para su carrocería que quizás le hagan destacar más que el modelo alemán. Otro de los elementos más distintivos de ambos modelos es su interior, que difiere notablemente en aspecto. Opel ha modificado el interior del Corsa tanto en su aspecto como en su tecnología, con elementos como una pantalla de mayor tamaño, 10 pulgadas, integrada en el salpicadero, así como sus controles, con una mayor presencia de botones táctiles en lugar de los botones mecánicos, lo que ofrece un interior más sencillo. El Peugeot 208, pese a tener pequeñas modificaciones en su diseño, mantiene la estructura prácticamente igual que en el anterior modelo. Con todos estos datos, puesto que ambos son realmente parecidos, cuesta decantarse por uno de los dos modelos y quizás lo que más puede inclinar la balanza por uno u otro sea el precio o el diseño que más nos guste. Lo que sí es claro es que tanto el 208 como el Corsa son unas opciones muy interesantes si estamos pensando en adquirir un utilitario que pueda tener un equipamiento amplio y un coste relativamente bajo. Sus principales competidores son, en general, mucho más caros. En esta prueba hemos optado por la opción de 100 caballos y no cabe duda que es la correcta y óptima. Los 100 caballos cunden una barbaridad e incluso parece que tiene más caballería de la homologada. No tienen ningún problema en maniobras complicadas como para salir desde parado o en fuertes recuperaciones. Adelantamientos en vías secundarias o entradas a vías rápidas no son momentos críticos, así que por ese lado la solvencia está totalmente garantizada. Apostamos por el cambio automático. La caja EAT8 es una fantástica apuesta para incrementar la comodidad sin reducir prestaciones o elevar consumos. Para mí es la respuesta ganadora. Cierto es que supone un incremento de precio, pero a la larga los beneficios superan claramente a los inconvenientes. Gracias por ver el video.